Cuando hablé de los muy escasos lectores y seguidores que aparentaba tener Víctor Segalen hablé naturalmente de Rickmans que se convirtió en Simon Leys es decir, se convirtió en un personaje de Segalen y olvidé a otro gran admirador, que por cierto también lo es de Henri Michaud es un autor admirado por Rickmans, por Simon Leys olvidé a uno de sus mayores seguidores, la contemporaneidad bueno, una contemporaneidad muy relativa porque este autor que sigue vivo y productivo nació en 1929, así que es muy relativo eso de que sea un autor contemporáneo pero realmente lo es, todo autor, claro, Galdós es un escritor del siglo XX Galdós es un escritor del siglo XX porque, caramba, claro que sigue produciendo en el siglo XX aunque esto a quienes hacen los programas de literatura se les olvida así que nada de relativamente, es un autor contemporáneo y es un gran admirador y un gran seguidor de Víctor Segalen François Chen, que al igual que hay que especificar y explicar la pronunciación del apellido de Segalen porque no es propiamente un apellido francés aunque empezó siéndolo, pero luego él decidió pronunciarlo en dialecto o, claro, no en la lengua oficial de Francia pues no es François Chen, es François Chen es François Chen concretamente Chen con ese tono es una transliteración del chino no es una forma afrancesada bueno, François Chen de la Academia Francesa, como dicen sus libros y además ha obtenido varias veces el premio Roger Callois o sea, tiene que ver, por supuesto tiene que ver con Segalen tiene que ver con Callois tiene que ver con Michaud naturalmente, son es lo esperable es lo natural y esperable tiene una obra vastísima de crítica estética traducciones del chino al francés del francés al chino y de ensayo de ensayo sus cuestiones sobre la felicidad sobre la muerte tiene una obra vastísima y por eso yo he hecho una selección de los tres libros que me parece desde luego me sí, son esenciales los libros que me parecen completamente esenciales de François Chen aunque su obra, como digo, es vastísima bueno, estoy viendo naturalmente voy a enlazar la Wikipedia en francés que aparte de una fotografía tiene una bibliografía bastante extensa por cierto que tiene una sección de vida privada la vida privada de François Chen bueno, vida privada su nombre francés su nombre francés hace referencia a San Francisco de Asís así que si alguien lo quiere felicitar por su santo pues que este Francisco es Francisco de Asís y que es padre de la sinóloga Anchen pero bueno, Anchen no me interesa no me interesa tanto desde luego es el padre, el autor interesante Anchen será una especie de de Fernando Marías o de Javier Marías con respecto a Julián Marías es mucho más interesante leer y tener los libros de Julián Marías bueno, vienen sus condecoraciones oficial de la Legión de Honor caballero de las palmas académicas comendador de la obra perdón, comendador de la orden de las artes y las letras y bueno, una una extensísima obra que lamentablemente me temo que no se haya recogido no se haya recogida en un volumen enorme en papel biblia como los que a mí me gustan y si eso existe si existen los ensayos aunque sean escogidos aunque no sean completos de François Chen en un tocho como a mí me gustan con un título que sea difícil de reconocer como tal claro, no espero porque no lo he encontrado que sean obras completas de François Chen o obras escogidas será algo así como el pollo sobre el río o algo así será algo que despiste e intrigue al lector y no sepa que realmente ahí se hallan las obras escogidas y recogidas de Chen bueno, pues si eso existe que me lo digan si hay una colección abundosa y bien nutrida de ensayos de Chen yo encantado pero en general Chen se sirve como el sushi en pequeñas raciones muy elegantes pero bueno relativamente económicas eso es un mérito relativamente económicas y en la colección ensayos de Pouin pero esto es si, las ediciones no, no, no pensaba que era una división de alguna casa editorial más importante no, son las ediciones Pouin las ediciones puntos de París y está editando de manera más o menos reciente y de manera más o menos económica los grandes libros los grandes ensayos de Chen entre los cuales escojo estos bueno, ya digo que en Wikipedia viene viene una fotografía y viene esta extensa reseña de su vida privada y bueno como digo ha escrito libros sobre Segalen sobre Angémi Cho sobre Asís y sobre la la religión budista la religión cristiana se muestra más bien ecléctico no no ve que haya contradicción entre la gran espiritualidad china y la gran espiritualidad cristiana bueno muchas obras cinco meditaciones sobre la belleza cinco meditaciones sobre la muerte Asís también libros de conversaciones del alma que es de 2016 su último libro es de 2020 o sea que diablos es un autor plenamente contemporáneo a pesar de que sea tan tan enormemente vetusto y es el Néstor de la literatura francesa y china parece bueno pues su última obra recogida aquí es de 2020 escritura y búsqueda de sentido en las ediciones Passiflo 2020 bueno es una obra que todavía se está haciendo y es una obra desde luego muy meritoria muy interesante como la de sus maestros especialmente Segalen pero yo voy a traer hoy simplemente tres libros para que sean la puerta el ojo de la cerradura si se quiere por el que contemplar el pensamiento de Francois Chen no los tengo en orden y además los he estado barajando en primer lugar dos libros sobre arte bueno no mejor primero el libro sobre poesía porque ya lo mostré al tratar algún alguno de los poetas antologados la escritura poética china la escritura poética china en la colección ensayos seguido de una antología de poemas de los Tang que es la parte yo diría más extensa en realidad porque la antología empieza aquí todo esto es antología bilingüe con traducción literal y con traducción literaria traducción literal y literaria y el texto en chino es una obra desde luego muy erudita a pesar de su brevedad bueno la brevedad lo compensa con la densidad la enorme densidad es una obra que yo estimo yo estimo fundamental para acercarse a la poesía china y al estudio serio de la poesía china bueno esto en cuanto a literatura pero que está plenamente implicada con la caligrafía y con las artes plásticas y eso nos lleva a los dos libros sobre historia del arte uno teórico general vacío y lleno el lenguaje pictórico chino o el lenguaje visual chino es una obra que naturalmente se basa en los grandes clásicos y que ofrece numerosas muestras y facsímiles numerosísimas muestras y facsímiles del arte chino comentado pero esta obra bueno lo puedo mirar de hecho lo puedo mirar en la biografía de wikipedia vamos a ver vacío y lleno quiero saber de cuando es la la edición original es de 1979 esto es una reedición en tanto souffle souffle insuflar no se me ha ocurrido que tendría que traducirlo pues espíritu insuflado o el acto de insuflar el espíritu bueno souffle souffle ese ruido tan desagradable quiere decir que he cometido un error de tecleo y el soplo deviene sopla espíritu claro sopla espíritu quizá no es una demasiado bien bueno sopla espíritu fue editado por primera vez en las ediciones de Searle en 1989 y luego reeditado en el año 2006 y esto es una reedición económica de esta es la de 2006 así que Poin realmente es una división de las ediciones de Searle ah claro sí Poin es una colección perdón claro de las ediciones de Searle no lo hago recordaba o no lo había mirado y esta es la reedición de 2006 así que cuidado que este libro se encuentra todavía a un precio bastante económico pero tiene ya sus años y si no hay una reedición se va a convertir en un tesoro pero yo espero que esto se vamos yo creo que esto se tiene que reeditar porque es fundamental es que en la presentación lo deja bastante claro esto es un manual esto ya no es un tratado teórico práctico sino directamente un manual en el que se recogen textos de los grandes pintores y teóricos chinos de los grandes profesores de las artes de toda la historia china presentados de una manera sistemática y claro alguien dirá y la diversidad y la originalidad bueno se han hecho muchas obras parecidas para todo el arte occidental desde desde chenino chenini hasta hasta pintores más modernos que picasso lo he mostrado y desde luego lo volveré a mostrar bueno pues esto cumple esta función pero para china es bastante más breve más sintético pero muy denso enormemente denso y el propio chen hace una presentación en la que dice que esto se lo ofrece a los pintores que espera que esta obra la disfruten los pintores y les abra les abra una puerta que quizá quizá creían creían cerrada estoy viendo donde está aquí está françoa esta obra sí 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 esta obra ciertamente se ha llevado a cabo por nosotros en nuestra noche solitaria durante largos años por tanto no estaría bien que hubiera quedado solo para nosotros solos tantas personas nuestros prójimos nuestros amigos nuestros familiares nuestros estudiantes nuestros lectores que nos han escrito para su saber su sensibilidad sus críticas sus sugerencias nos han ayudado a alargar nuestra visión o a afinar nuestro lenguaje convendría dar un nombre y una mirada a cada uno a cada uno de ellos y el libro adquiriría su existencia plena bajo las miradas cruzadas esto no es posible así que nos contentaremos con nombrar aquí a claro está agradeciendo a quienes le han ayudado a corregir y a enmendar este libro François Val Jean-Luc Giribond Nicole Lefer Janine Lecart-Montier Jacques Chouanel Philippe Faure para el cuaderno de ilustraciones que es una parte muy importante y a su mujer Micheline y a su hija Ann Chen en fin por la escucha de trabajos bueno no sé en qué parte de la introducción está pero ah bueno sí sí aquí aquí esta obra reúne por primera vez un conjunto de textos que consideramos esenciales textos que se escalonan sobre se escalonan sobre más de un millar de años desde los Tang 618-907 hasta los Tsing 1644-1911 aquí podría surgir una una cuestión que bueno ya he dicho que es que en Occidente hay obras parecidas para todo el arte occidental en la que habla Picasso que no se puede decir que no tenga personalidad habla Leonardo habla Miguel Ángel o sea la pregunta no tiene sentido si se considera que es que en Occidente eso se ha hecho y no se pierde la individualidad y la personalidad de cada artista pero vamos se la hace es legítimo yuxtaponer escritos que se que se estratifican durante una duración tan extensa no ignoramos bien entendido que existe una historia de la pintura china que que ha sido abordada por muchísimas obras de erudición que ha conocido evoluciones notablemente en el sentido de afirmación del estilo más espontáneo o más individual estilo designado en chino por el término de She y libremente inspirado igualmente en el sentido del enriquecimiento de la técnica del trazo y de la composición es una justificación que como digo yo me adelanto me adelanto a invalidar porque cuando se trata de grandes maestros se produce lo que Schopenhauer llamaba un diálogo de gigantes un gigante se yergue por encima de la multitud en anillos y no habla desde luego para su tiempo habla para un gigante del tiempo que ha de venir y que no conoce estos diálogos de gigantes de los que habla Schopenhauer son los que justifican este manual de grandes autores distantes en el tiempo pero iguales en su magnificencia e iguales en su profesión e iguales en su pericia técnica y en su personalidad así que lo veo perfectamente lo veo perfectamente justificado y legítimo y desde luego es un gran regalo es un gran don que Francois Chen ha hecho a los pintores no solo occidentales también los chinos tienen aquí una herramienta muy manejable pero sobre todo a los occidentales a los que les permite el conocimiento de un gran desconocido que es el arte chino el arte chino que a lo largo de estos tres volúmenes y comprendiendo el arte verbal ha esquematizado en un denso espiritual y muy bien escrito desde luego con mucho vuelo lírico pero denso y profundamente académico y cultísimo curso completo esto es un curso elemental pero profundo elemental por su brevedad pero profundo por su mirada y por la capacidad que tiene de desarrollo y de estudio posterior un curso que reúne esas dos extrañas cualidades es elemental y a la vez es profundísimo entonces me remito a estos tres libros como esenciales en la obra de Chen la escritura poética china vacío y lleno y sopla espíritu o bueno souffle mejor no 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 traducirlo un magnífico manual de autores pintores críticos filósofos chinos que hablan por sí mismos en diálogo con este indudablemente gigante gigante contemporáneo que es Fançois Chen gigante